Ya tenemos para empezar una obra de pavimentación, otras obras más que hemos pedido, y en la medida que vamos terminando y empezando otras obras, vamos a tener cubierto en algo la falta de trabajo que tiene la gente de mi comuna. ¿Le ha parecido entonces positivo esta reunión? Sí, muy positivo, porque armamos una agenda con los ministros, los que están y los que faltan, para ir llevando al conocimiento de ahí las necesidades y seguramente en corto plazo venir solucionando todo, como es costumbre de este gobierno o de la provincia. Yo creo que acá uno de los temas más importantes, bueno, como en todos lados, la falta de trabajo, que es lo que hoy en día con la obra pública, con el asfalto, se van a faltar nueve cuadras de asfalto, con luminarias, cordón cuneta, eso va a dar mano de obra. Estamos buscando algunas otras alternativas, la idea de una planta de tratamiento de residuos, una bloquera, buscar trabajo para la gente. En la parte de educación sí hay una sola escuela, digamos, acá, que también hay una en Los Chañares, pero la idea nuestra es ver el tema de qué tipo de orientación se le da. Yo creo que las escuelas en estos lugares deberían tener orientadas, ya sea o al turismo, por ejemplo, ya que Nogolí es una zona turística por excelencia que se puede llegar a trabajar, o algún oficio o técnica. Lograr que el departamento belgrano esté presente en la parte turística cultural de la provincia, con, por ejemplo, una obra muy importante, que es el asfalto de la ruta que une Villa General Roca con San Antonio, la ruta 147, que no solamente se va a beneficiar la parte turística, que armaríamos todo un recorrido turístico-cultural, de turismo religioso, sino que también va a ser productivo para todos aquellos, valga la redundancia, productores de la zona. Gracias. 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 Gracias.